Encontraron a otro bebé entre los fierros retorcidos de un edificio de 17 pisos que se desplomó tras el terremoto de 6.4 grados en Taiwán. La bebita de seis meses fue rescatada tras haber pasado 30 horas bajo los escombros y fue llevada de inmediato al hospital. Las autoridades han reportado por lo menos 23 muertos, 16 de ellos encontrados en el edificio Wei Wan. Según estimaciones, todavía son más de 120 personas las que se encuentran desaparecidas. Hola queridos internautas de YouTube, ¿te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.